La foto del recuerdo, Francisco está coordinando todo este rollo perfectamente bien Vendes papá, mira que padre armaste aquí en un ambiente de tenis A este no lo debemos dejar salir, ya te quedaste aquí A Carlos, a Carlos Así has una, así gira todo, acércate para allá Busca, busca, busca Busca, ya te vimos, ahí estás Te veo bien contento para hacer tenis Sí, no, muy bien Oye las canchitas que hay en tu hogar Sí, quedan bien, no? Hay muchos espacios en la ciudad Sonrián, eso! Sí, hay que ir a la puerta Tienen que estar más contentos que tú Están aquí organizando y hay que ir a la sala poco a poco Las cosas que hemos ido a la nación y con la cercanía Este que es uno que viene que viene a un lado Que es definitivo Con las condiciones Te prometes que vayamos un día a la deportiva Para que te explique la historia Sí, con mucho gusto Vale